Hace unos momentos, una corte de apelaciones de Estados Unidos decidió mantener suspendida la ley SB4 de Texas, que permite a las autoridades policiales de la entidad detener y hasta deportar a migrantes indocumentados. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya reaccionó a este fallo. Alicia Bárcena, la titular de la Cancillería, confirmó que la ley SB4 permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, así lo puso en sus redes sociales un poco más temprano. Vamos a hablar de esto y otros asuntos de migración con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Me da gusto saludarte. Hola, Pascal. Buen día. Bueno, ¿qué significa este fallo? Es parte de un interminable proceso legal en torno a esta ley, ¿no? Sí, efectivamente, como nosotros lo comentamos hace algunos días, semanas, este proceso, como otros, va a seguir ahora sí que un camino tortuoso en las Cortes de Estados Unidos. Lo mismo pasó en su momento con el título 42, cuando lo querían terminar esta política que con pretexto de la pandemia retornó a personas de ocho nacionalidades a México, además lo hizo de forma exterita, o el MPP, programa que tuvo a solicitantes de refugio, esperando sus procesos del lado mexicano. Todas estas políticas que tienen ahora sí que un tema migratorio de por medio y que el gobierno de Biden ha intentado cancelar, han seguido procesos tortuosos de ida y venida. Este, un poquito diferente, porque ya había incluso llegado al Supremo Tribunal, que en una decisión atípica, pues decide permitirle a Texas tener una política migratoria estatal, algo que la propia Corte había negado en el pasado a otros estados y que no se había dado. Sin embargo, bueno, pues sí, hay todavía el quinto circuito que está por resolver si es inconstitucional esta medida, al ser el tema migratorio, un tema federal, y bueno, está este tribunal justamente de apelaciones del quinto circuito, que es el que tiene ahora sí que en este momento la última palabra, decide que quede todavía bloqueada, o sea, todavía no ha tomado una decisión al respecto, sin embargo, mantiene el bloqueo. Pero eso no, ahora sí que... No es el final de la historia. Pues no, y además en Texas hemos visto como en estos días se ha recrudecido un poco el tema fronterizo, ha reforzado la Guardia Nacional en este estado, y algunas de las policías estatales están también ahí, incluso hace algunos días estuvieron ahí, pues de forma muy agresiva con los migrantes, entonces no exime que Greg Abbott esté también públicamente exhibiendo este tipo de actitud, y vía de mientas creo que también sigue afectando la dinámica social y la salud mental de las personas migrantes que están en este estado en lo que saben si sí o si no. Bueno, por otro lado quería preguntarte tu punto de vista sobre la propuesta del presidente de México de dar dinero a migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Mira, yo creo que esta propuesta, oferta, convenio con estos países y sus mandatarios se da en el marco de que son los países de mayor... Se da en el marco de tres cosas. Son los países de mayor expulsión en los últimos meses, ¿no? Hay una presión estadounidense ya también desde hace mucho, pero particularmente desde diciembre a la fecha en que México funcione como el muro, y que retornemos a los migrantes, incluso también hoy en la red de la Cancillería veía que se presume una reducción importante de llegadas a Estados Unidos, no a México, a Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque se han estado deteniendo esas personas y bloqueando en México, ya que no se dan ahora de tránsito humanitario en el país, que eso es lo que permitía que llegaran más personas que transitaran, y también gracias o debido a que CBP-1 también ha limitado las citas para los solicitantes de refugio en Estados Unidos, y eso ha hecho que menos gente llegue. Entonces, en ese contexto es que se da esta ayuda o política para que la gente retorne a sus países y se les ayude. Creo que las personas que van a ser retornadas de todas zonas, pues prefieren tener esta ayuda a no tenerla. Entonces, en ese sentido, pues sí es una contribución. Además, en Venezuela entiendo que el salario mínimo es bastante poco, eran entre 8 o 20 dólares. Entonces, el darles esta cantidad, bueno, creo que puede al menos aliviar momentáneamente a las personas durante esos seis meses que retornan. Sin embargo, hay dos consideraciones muy importantes que hacer. Es decir, no es una política para todos. Hay que analizar caso por caso aquellas personas que sí cumplan con los requisitos de un eventual refugio o de un aviso humanitario. Hay que dárselos y hay que analizarlo de esa forma, porque si no, estaríamos violentando los principios de la Convención Internacional. No se puede tratar igual a un migrante económico que a un refugiado político. Exacto, o por violencia, otras situaciones. Entonces, hay que analizar bien los casos. Y segundo tema, creo que hay que comprometer a los países de origen. Si se están firmando sus acuerdos con los presidentes que han generado esas condiciones tan difíciles para que la gente huya, bueno, también hay que comprometerlos a que hagan algo para cambiar la situación en sus países. Y bueno, en el caso de Venezuela, claramente la situación político-electoral sobre la cual el gobierno mexicano simplemente no se ha pronunciado. Oye, me queda un minuto, lamentablemente, pero si me puedes hacer un breve comentario sobre el año del incendio en la Estación de Migrantes de Ciudad Juárez. ¿Ha cambiado algo en un año? Bueno, a un año de esta tragedia, donde murieron 40 personas, 27 heridos, creo que todavía nos quedan cosas a deber. Primero, la Fiscalía General de la República. Sí salió mucho Sara Irene en herrerías a decir que iban a abrir carpetas de investigación, etcétera, y luego no la volvimos a ver. Entonces, creo que es muy importante que la Fiscalía detalle qué ha pasado, qué hallazgos ha tenido. No es posible que nos enteremos más de hallazgos por notas e investigaciones de medios que por la Fiscalía. Segundo, hay un pendiente importante, la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Es increíble que la titular de ese organismo ni siquiera se haya presentado con los senadores a dar cuentas del asunto. Entonces, es muy importante la reparación del daño y saber en dónde estamos. Y finalmente, el Instituto Nacional de Migración sacó un comunicado con algunos avances de reforma que ha habido en las estaciones. Nosotros, como Agenda Migrante, colaboramos con al menos la transformación de cinco estaciones para que sean lugares más amigables, más amables para los migrantes. Entonces, bueno, ahí hay un camino, pero siguen cerradas 33 estaciones. Hay que saber qué va a pasar, si se va a reducir el número de estaciones, cómo se va a operar y qué políticas adicionales van a hacer, además de estas físicas que mencionan y de esta adecuación, para que realmente sea un trato humano digno y que transitemos de cárceles a centros de atención integral. Y ahí todavía hay pendiente. Pues, Eunice, te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. Muy amable. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.